Volvemos después de escuchar a María Liana Jamin, la subsecretaria de turismo de la Municipalidad de Neuquén y vamos a seguir con el contexto del municipio. A ver, en una oportunidad estuvimos hablando con Christian Hachpert sobre los operativos de limpieza que hacen, sobre cómo trata la basura la Municipalidad de Neuquén. Después también hablamos sobre el acuerdo que la Municipalidad de Neuquén firmó con la ciudad de Plotier y la ciudad de Chipolete. Ahora en este caso le vamos a contar o vamos a escuchar las palabras de Christian Hachpert sobre el operativo que esta semana se está realizando en el barrio Limay, en la ciudad de Neuquén. Escuchemos a Christian Hachpert que nos cuenta cuáles son las tareas que van a realizar en el barrio Limay. Estamos trabajando en el barrio Limay, estamos haciendo operativo puerta a puerta, este operativo que recorre toda la ciudad durante todo el año. Hace muy poquitos días estuvimos trabajando en la zona, estuvimos limpiando Don Bosco II, Don Bosco III, Villa Florencia, Villa María y nos quedaba este pedacito de Limay, la Comisión Vecinal y los vecinos nos reclamaban el servicio, teníamos programado venir y bueno, estamos cumpliendo con lo que habíamos pautado ya hace un tiempo con la Comisión Vecinal de venir a trabajar, de llevarnos todo tipo de residuo voluminoso, incluido la poda. La verdad se destaca no por la cantidad de kilos que nos estamos llevando, sí por la cantidad de viajes que estamos sacando del lugar, muchísima cantidad de rama. Esto es muy bueno que los vecinos aprovechen, no solamente del barrio Limay, sino del barrio Villa Florencia, como han pasado algunos vecinos y están usando los contenedores que nosotros dejamos dentro del barrio y dentro del cuadrante que estamos trabajando. El primer cuadrante va de calle Hussein a Arroyo Durán, de Leguizamón a calle Gatica, vamos a estar trabajando seguramente hasta el día viernes. Si hacen falta más días, como hacemos siempre en estos operativos, nos quedamos. Si terminamos antes, nos retiramos y ya avanzamos sobre otro barrio, que en este caso va a ser Río Grande. Pero calculamos trabajar acá una semana y media más, más o menos, unos 10, 12 días más vamos a estar trabajando en el lugar, según la cantidad de residuo que el vecino vaya sacando. Estamos sacando unas 30 toneladas diarias, para nosotros, con la cantidad de camiones y equipos que tenemos, es poco quilaje, pero es debido a la cantidad de rama. Poco escombro en el lugar, algo de chatarra, pero la mayoría de lo que nos estamos llevando del barrio es poda, troncos, vecinos que aprovecharon hacer algunas extracciones con autorización, porque la venimos chequeando, y otros vecinos de otros barrios pegaditos, de Don Bosco, de Villa Florencia, de Barrio Nuevo, aprovechan a traer la poda a este barrio, donde se van a encontrar con cajuelas, con camiones y con máquinas municipales trabajando. En la visita que hicimos a la sociedad vecinal del barrio San Lorenzo, hablamos con Sánchez con respecto a una gran obra que se está realizando en el barrio San Lorenzo Norte. Esto va a continuar, va a continuar, y el intendente de la ciudad de Horacio Quiroga tuvo la visita de Nicolás Bottini, del Ministerio, el referente del Ministerio de Interior, para que esta obra, esta obra del Metro Brus, continúa, continúa en Neuquén. Después de las palabras de Nicolás Bottini, vamos a escuchar las palabras de Guillermo Castejón, subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Neuquén, y por último, al intendente Horacio Quiroga. Le invito a compartir esta nota de la Semana de Medios. Estamos muy contentos de venir a visitar acá a un amigo como Pechiquiroga. Este es el primer metrobús de la Patagonia, es una obra emblemática, muy importante, y desde el gobierno estamos apoyando este tipo de iniciativas, y queríamos ver cómo venía avanzando. La verdad que los comentarios del intendente eran muy elogiosos con respecto a la obra que estamos viendo acá, y estamos muy contentos de poder avanzar y seguir aportando beneficios para los ciudadanos argentinos. El avance está al 80% del primer tramo, novena Lecochea-Rode, y ya prácticamente en la finalización de lo que es el incremento de las luminarias, que ustedes las pueden ir viendo, veredas perimetrales, y completando los tramos de asfalto que están faltando. También es importante que los plazos que se han considerado son siempre lo mismo, fin de año, como plazo terminal, de lo que habíamos originalmente conversado cuando se inició esta obra. No hay ninguna duda que esta es una decisión del Presidente de la República de construir ciudadanía a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay que encontrarle sentido a las obras. Y realmente si hay una obra que tiene sentido de este Metrobús, que no es simplemente encontrar una vía exclusiva para que transite el colectivo o el transporte público, sino es mucho más que eso. Es darle integración a una ciudad que va a tener una visión urbana, arquitectónica, con buen equipamiento, con buena iluminación, con LED, con buena seguridad. Y esto también es construir ciudadanía. Un Presidente de la República que está decidido a llevar adelante este proceso de transformación de la Argentina mirando para adelante y admitiendo y trabajando sobre la base que cada uno de los habitantes de esta Argentina tiene el derecho de ser ciudadano. Nosotros nos consideramos ciudadanos por este Gobierno Nacional. La presencia acá de Nico Bottini, un funcionario que recorre toda la Argentina, que depende de la órbita del Ministerio de Interior. Y también desde esa órbita estamos llevando adelante inversiones importantes en el mejoramiento del hábitat, que también es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros vamos a terminarlo a fin de año porque este es un compromiso que lo dicen los papeles y lo va a determinar nuestra honra, poniéndonos a trabajar día a día con un cronograma que tenemos que ir midiendo y exigiendo su cumplimiento en un esfuerzo. Un esfuerzo que es económico, que es un esfuerzo de trabajo, de obreros, de máquinas trabajando. Y por sobre todas las cosas, la satisfacción de haber cumplido con el deber de terminar con esta obra que es tan importante para los neboquinos. Como le comenté en el comienzo del programa, fue un tema candente el tema de las tarifas. Las tarifas donde, bueno, todo el Gobierno Nacional estuvo discutiendo, estuvo a ver si... a ver, se dice que en este Gobierno eso no iba a suceder. Estuvo negociando, queriendo arreglar que algunos senadores votaran a favor del proyecto que tenía el Gobierno Nacional, que tenía Cambiemos. Bueno, esto no sucedió así. La votación salió 38 a 30. Esta fue la forma que salió esta ley para que las tarifas se retrotraigan a noviembre del 2017. Pero esto no pasó. ¿Por qué? Como dijo el Presidente, en estas negociaciones que llevaba adelante, que él iba a vetar esa ley. En menos que Cantú Gallo, esa ley fue vetada. En esa misma mañana se vetó esa ley. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Cómo continúa este tema de las tarifas en lo político. Porque, a ver, creo que más ahora que nunca es una cuestión política. ¿Qué va a pasar? La gente, ¿la seguridad que yo no cambiemos le creerá a los bloques opositores que hoy se fortalecieron? ¿A quién le vas a creer vos que estás del otro lado de la televisión mirando la semana en medio? Así que, bueno, esta es la decisión. A ver, te voy a comentar un poquitito sobre algunos números. Se dice que retrotraer esas tarifas vale 115 mil millones de pesos a todos los argentinos. A vos, a tu hermana, a tu papá, a todos. 115 mil millones de pesos. Se habla de que esos 115 mil millones de pesos serían afrontados por los activos, por aquellas personas que tienen un CUIR, que tienen un CUIR, según lo que se dice desde la AFIP, la gente activa que tenemos en la República Argentina. Tengamos en cuenta que están los abuelos, aquellos jubilados, están los niños, están la gente que tiene los distintos subsidios. No, a esa gente no se les cuenta cómo activa. Estos 115 mil millones de pesos serían afrontados por 8 o 10 millones de habitantes que son activos. ¿Por qué tendrían que afrontar eso? A ver, después se puede preguntar qué pasa con las grandes empresas, con los grandes consumidores de energía, con aquellos que no tienen la energía domiciliaria. ¿Se podría cambiar la energía por una cuestión domiciliaria y por otro los grandes consumidores para que la tarifa repercuta a vos que trabajás todos los días y que la tarifa sea diferente? Vaya uno a saber. Para eso vamos a escuchar las palabras de lo que antes de la sesión que tuvimos el día martes a la noche, que duró hasta las primeras horas de la madrugada del día miércoles, vamos a escuchar las palabras que en la semana anterior había dicho el presidente Macri con respecto a lo que había sucedido o lo que él pensaba que iba a pasar si esta ley era sancionada. Después vamos a escuchar a los senadores Neuquino, Marcelo Fuentes y Guillermo Pereira de Neuquén que votaron en forma positiva al proyecto de la oposición. Esos fueron parte de los 38 senadores que votaron por el sí de esta ley. De esta manera vamos a compartir las notas. Era ya una cosa anunciada, como dijo la doctora Carrido anoche, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque bueno, ya lo he dicho, claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos, y más de 110 mil millones de pesos, es una cifra incalculable, significaría que deberíamos suspender la UAH el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país, que vienen a traer agua potable, cloacas, muchas localidades de Salta, rutas, mejoras de aeropuerto para que vengan más turistas y más trabajo, energía, obras hídricas para evitar inundaciones, como hemos tenido acá en Salta, o sea, la verdad que no se puede hacer algo así, tan irresponsablemente, sin prever cómo, no se puede mentir a la gente. Los gobernadores, los senadores, lo hablábamos con Rogelio esta mañana, ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho, escuché decir por parte de ellos, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué querían, hacer una demostración de poder en el peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras, pero no se equivoquen, el poder lo tiene la gente, el poder lo tienen los argentinos, y los argentinos decidieron un cambio, los argentinos no van a volver atrás, los argentinos quieren ir hacia el futuro, y en ese futuro tenemos que colaborar todos, y la oposición tiene que entender que necesitamos responsabilidad, que ellos no pueden creer que pueden sacar ventaja mintiéndole a la gente, que uno le puede devolver un año y medio de tarifas, y no dicen dónde está la plata, ya me encantaría, no sé, no tengo una bioma, hacer así con una varita mágica que la plata apareciese, sería maravilloso, pero no, no es así, así que lo que digo a todos es, trabajemos en lo que sabemos hacer, que es mejorar todos los días nuestra competitividad, nuestra productividad, por eso también es importante que la CGT se sume a eso, la CGT tiene que pensar, que hace un paro y, ¿qué cambia? el día después, ¿qué cambió? nada. En general y en particular, afirmativos 38 votos, negativos 29 votos, abstenciones 0 votos, para el orden del día 219, dictamen de mayoría. La ley contra el aumento de las tarifas, fue aprobada pasada a las 3 de la mañana, después de 10 horas de un debate intenso, con discursos de contenido más políticos y otros técnicos. Las principales preocupaciones de la oposición, pasaron por el costo social del tarifazo, mientras que el oficialismo, calificó de irresponsable e irracional, la propuesta de retrotraer el cuadro tarifario. Los momentos más calientes del debate, se registraron pasada la medianoche. La economía tiene 5 precios relativos fundamentales, dólar, tarifa, tasa de interés, salarios, y el precio de los bienes y de los servicios, que no son tarifas públicas, pero que son prepagas, servicios educativos, etc. Y esto es muy importante, porque si uno observa, el precio o el estado de estos 5 precios relativos de la economía, es catastrófico el estado de los 5 precios. ¿Cómo puede ser que el Congreso y el Poder Ejecutivo nos puedan acordar un marco razonable, posible, sostenible, para que la gente pueda pagar y afrontar el compromiso de los servicios públicos? ¿Cómo puede ser que tengamos tanta incapacidad? ¿Cómo puede ser que además esto confluya finalmente en un veto, que es el fracaso de la política? Nosotros vamos a hacer lo que corresponde. Esta irresponsabilidad, este proyecto de privilegiar una vez más a Lamba y que todo el interior termine condenado a pagar mucho más tarifas, no lo vamos a aprobar, por el sentido de la responsabilidad. Alguien alguna vez tiene que hacer lo que se debe. El final ya había sido anunciado. Fue Marcos Peña el primero en confirmar la decisión del Ejecutivo. La ley fue vetada porque, como hemos argumentado desde el principio, es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso la oposición, que no es facultad del Congreso fijar tarifas. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Tras el veto, no tardaron los rechazos de casi todos los espacios políticos. Realmente nosotros esperábamos que el gobierno cumpla con lo que prometió en campaña de respetar las instituciones y la autonomía de las instituciones y reconstruir de alguna manera la república, como ellos decían. Y la división de poderes es uno de los básicos pilares de cualquier sistema democrático. Desde el FIT, el diputado Nicolás del Caño aseguró que el plan de Macri y el FMI se derrotan en la calle. En la línea de la movilización habló el titular de la CTA y diputado del Frente para la Victoria, Hugo Yasky. Y ahora este veto, que bueno, nos pone ahora de la convocatoria al paro general. El paro general ya está en la calle, falta ponerle la fecha, es cuestión de minutos. La semana en medios, sábado 12.30 horas. Usted tiene una cita con la realidad en Valle TV, Canal 9, Ciudad de Neuquén. Conduce Gustavo Emilio Bajio. Producción y dirección Ricardo Huarte. Una realización de Neuquén Producciones. Todos los medios de comunicación. Whatsapp 299-420-9610 299-471-1234 E-mail lasemanaenmedios arroba gmail.com Facebook La Semana en Medios YouTube La Semana en Medios Twitter La Semana en Medios Instagram La Semana en Medios Política Turismo Vecinalismo Emprendedores Gremialismo Como sabemos que tu semana es dinámica te traemos una recopilación de lo más importante que sucedió en la semana en medios Relájate Tomá asiento y sé una de las personas mejor informadas Es ser objeto de agravio formar parte de la oposición irracional tener destinado una reserva en el cohete a la luna o una habitación ¿no es cierto? en un hospicio psiquiátrico por demencia conforme sea la expresión en torno a la molestia que los planteos de oposición a esta política formuló yo personalmente en realidad creo que son distinciones honoríficas que porto con orgullo ¿no? sobre todo de parte de quienes vienen lo que no admito yo es que se subestime a la gente que se la tome por estúpida ¿no es cierto? estamos hablando de tarifas sociales 200 pesos en una factura de 1.037 pesos esto es la tarifa social estamos hablando además de algo que no puede dar motivo de satisfacción dada la gravedad de la situación pero es decir en política en ciencias sociales en ciencias políticas poder verificar los extremos de los acertos de las afirmaciones que hacemos en algún momento evidentemente trae la satisfacción de haber tenido un diagnóstico correcto tercera reunión primera sesión especial 30 y 31 de marzo del 2016 tema ratificación de los acuerdos de cancelación de deuda con los tenedores de títulos públicos elegibles no sé si recordamos esas maravillosas jornadas de derogación de la ley de pago soberano donde nos decían de que llegaba la panacea y la felicidad en el trencito de poder conseguir endeudamiento ¿no es cierto? barato y feliz afuera recordamos todo eso a los 6 meses de haber dictado la ley de pago soberano y después de años de resistencia y batalla en cuanto a foro internacional hubo solidaridades latinoamericanas y mundiales expresadas permanentemente es más el órgano más democrático de Naciones Unidas votó en la asamblea general el acompañamiento a la propuesta argentina de resistencia contra los llamados mal llamados fondos buitre en ese momento manifestamos de que esos fondos no eran una patología esos fondos no eran la degeneración de un sistema sino el perfeccionamiento de un sistema era la etapa superior del desarrollo de ese capitalismo financiero y dijimos en ese momento de que así como el proceso de endeudamiento externo consecuencia de la década de los 90 tenía por objeto la liquidación de activos colectivos de los argentinos por eso mismo las consecuencias inmediatas no se percibían en los bolsillos de los ciudadanos o sea liquidar ELMA liquidar flota fluvial del Estado GAS del Estado YPF cuánto activo colectivo producto del ahorro nacional estaba en mano del Estado en el marco de las privatizaciones marcaban fundamentalmente un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina y todos sabemos entonces que cuando estamos discutiendo y empezamos la discusión diciendo lo que llama la atención de esta discusión que el tema principal no se habla y se terminó diciendo manifestando en ese momento entonces esto es para mí suficiente y claro esto encubre subyace y no se ha tenido el coraje de discutirlo como pretende llevarse a este país hacia un nuevo ciclo de endeudamiento en ese momento me crucé con usted en el debate presidente y yo le dije que no había ningún plan económico de desarrollo integral de la nación sino que lo que había era una simple política de empoderamiento ¿no es cierto? a partir de transferencias brutales que iban a hacer y que todo esto iba a terminar en el Fondo Monetario Internacional y a los dos años de ver ese anuncio hoy lo estamos viviendo es decir ¿qué es lo que no se discute acá? acá no se discute qué es la tarifa y la tarifa es un instrumento la tarifa es un instrumento y en la Argentina funciona como un instrumento de transferencia brutal de recursos económicos de los sectores no ciertos menos favorecidos a los grandes oligopolios por eso me resulta gracioso recién cuando escucho y quiero ser respetuoso cuando se nos habla por ejemplo de cómo ha sido seleccionado en concursos transparentes las autoridades que conforman los centros reguladores energaz Mauricio Royman es Montanay asociados es su presidente proviene de una consultoria del recufador de dueños director de YPF oficina de testigo para una empresa extranjera en su demanda de Altenciadi nos referimos a Daniel Montamad asesor de Aranguret y referente del grupo de los ex secretarios de Estado de Energía que recién fueron mencionados las llamadas las viudas no ciertos de energía vicepresidente electo por concurso señor Perrone un ex ejecutivo de TGS vocal primero señor Cáceres proviene de ser gerente de ventas de TEC Petrol la Petrolete Chin vocal tercero la señora Lambertini ex abogado del estudio Freya asociado consultora del seguro el interventor designado por Aranguren para llevar adelante la revisión integral de tarifa fue el señor David Tezano presidente de Metrograx entonces es decir esto en ese momento decíamos el pago a los fondos buitres es la cuota el anticipo y la cuota de ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento que iba a terminar como está terminando ¿no es cierto? y para fin de año habíamos previsto dólar a 30 pesos y una inflación de 30 puntos 30 a 30 es el logro ¿no es cierto? de este gobierno entonces verdades y mentiras de golpe esto parecía ¿no es cierto? hubo momentos que el debate parecía una especie de congregación con todo respeto de algún culto evangélico donde el tema era la verdad ¿no es cierto? y estábamos los mentirosos venimos con la verdad nos dice permanentemente el presidente es un leitmotiv evidentemente eje de campaña por cuanto lo han repetido todos los expositores entonces la verdad y la mentira la mentira ¿no es cierto? tres cuestiones centrales afirmadas tanto por el jefe de gabinete ¿no es cierto? como por el presidente de la nación la primera que no es competencia de este congreso lo que estamos tratando primera cuestión efectivamente una cuestión de tarifa es técnico que corresponde al órgano ejecutivo acá no estamos determinando tarifa acá estamos dando un marco regulatorio ante una emergencia nacional estableciendo parámetros dentro de los cuales el órgano ejecutivo debe desarrollar esa adecuación tarifaria respetándolo conforme al antecedente de la Corte Suprema de Justicia de cómo deben ser ¿no es cierto? esos aumentos tarifas esto lo explicó excepcionalmente bien y por razones de economía expositiva me remito ¿no es cierto? a la exposición del senador País el segundo punto la irresponsabilidad fiscal que esto implica es más los padres de la responsabilidad fiscal aquellos que hoy pueden esgrimir como una guía de récord Guinness en el mundo de tener hoy una base monetaria inferior a lo que han librado en Levac brillante brillante manejo de prudencia fiscal aquellos que no es cierto abrieron irrestrictamente las exportaciones para que inundaran en el país de artículos brillante brillante política fiscal aquellos ¿no es cierto? de que permanentemente un ejemplo se hablaba acá del esfuerzo pedir un esfuerzo patriótico al campo de la amenaza de retenciones ni eso pedimos ni siquiera los obligaron a liquidar acá las retenciones que están pagando ni siquiera les dieron plazo para liquidarla brillante brillante política de la administración fiscal la ley de blanqueo la tramposa ley de blanqueo la ley casa bobo que fue la de blanqueo que termina posteriormente el único acuerdo decente que este cuerpo tuvo fue determinar que estaba prohibida y vedada para parientes de funcionarios y el acto inmediato señor presidente fue por decreto poder hacer blanquear a su familia brillante ¿no es cierto? y ese blanqueo no había que traer el dinero a la Argentina se blanqueaba se declaraba se pagaba lo que era la coima de lo que se pagaba y se dejaba afuera seguimos hablando de lo que son responsabilidades fiscales de la maravilla porque el tema es el siguiente hay mucha gente que cree que es un conjunto de ineptos y el otro día me crucé con el senador ¿no es cierto? Burrich discutiendo y yo le decía que esto no es un grupo de ineptos al contrario es una banda excepcional es una banda de muchachos que no tienen un solo día de trabajo decente a la luz del sol que han trabajado de agentes financieros de usureros de financiistas con fondos fondos buitres fondos caimanes los fondos que quieran cualquier actitud menos transparente y de cara al sol es lo que montan son eficientes son eficaces en lo que hicieron vean ustedes cómo fue la estrategia que a través cómo se instrumenta la tarifa si la transferencia de los activos era el objetivo del endeudamiento hoy el objetivo de este nuevo ciclo de endeudamiento que ustedes iniciaron con ese primer pago de 16.000 millones de dólares es fundamentalmente la transferencia brutal a través de las tarifas de los recursos y las riquezas de los argentinos a grupos monopólicos ¿no es cierto? lamento haberlo asustado senador logico es la pasión usted sabe entonces esta estrategia pues decíamos el senador Mayán les dijo en ese momento del debate no tienen plan no tienen plan únicamente vienen a recuperar las que perdieron vienen por las retenciones vienen los ciertos para recuperar las de las AFJP vienen para recuperar los margen los ciertos financieros no tenían plan entonces ¿cuál fue? este fue un corso es decir una aventura de corso tres etapas necesarias para esa aventura de corso que encubre lo que hoy estamos discutiendo primero la colonización salvaje del Ministerio de Energía al principal pirata del conjunto de las empresas monopólicas productoras ¿no es cierto? hidrocarburos le regalaron el Ministerio de Energía este sensible Ministro ¿no es cierto? de Energía ¿qué hizo? inmediatamente llamó a sus amigos colonizaron el Ministerio de Energía la segunda consecuencia inmediata fue la cartelización de todos los contratos existentes en ese triángulo de las Bermudas de no poder saber nunca cuál era el costo de extracción de cuál fuera el fluido o el líquido o lo que fuera de la tierra no se sabía cuando nos dice alegremente el representante del ente no es cierto regulador de que bueno es el valor que figura del contrato hay un acta señores por eso cuando a veces el senador de Misiones hablaba del tema judicial yo aconsejaría porque se van a armar problemas de circulación entre los que están haciendo lobby para perseguir a los políticos opositores van a empezar a chocar con los que van a hacer lobby para defender los procesos que vienen en esa acta se establece un único precio todas las empresas tienen el mismo valor en boca de pozo ¿sabían eso ustedes? y encima en dólar no importa dónde lo saca no importa si es en el yacimiento hidra o short no importa si es en la cuaca neuquina no importa si es en un yacimiento ya absolutamente armortizado vale para todo igual la banda la banda no es cierto se carteriza y por otro lado señores la obra la obra maestra de terror que es lo que muestra que a esto decía yo se burlan uno siente que se burlan porque la otra vez hablamos de la diferencia de crueldad la crueldad es el disfrute del sufrimiento ajeno la burla es peor la burla es exterior cuando le dicen lo cierto de que los entes reguladores son transparentes lo primero que hicieron los capturaron este es un asolo de los entes todos los entes pusieron los ciertos CEOs funcionarios y empresarios a controlarse a ellos mismos esto es básicamente la trama de esa estafa extraordinaria porque así como la transferencia se hizo a través de las privatizaciones en los 90 yo les recuerdo a ustedes Entel ¿se acuerdan de Entel cuánto recaudó el gobierno en ese momento? el efectivo fueron 400 millones de pesos porque se acuerdan ustedes que había un mínimo de efectivo y el resto era comprar los bonos que habían sido calificados como bonos basura internacionales los bonos argentinos ¿no es cierto? de deuda soberana la ingeniera Also Garay ¿no es cierto? con cámara entregó Entel por 400 millones de efectivos que consistían al cambiar la fecha de entrega en dos facturas las facturas eran bimestrales dos facturas de servicios prestados por Entel estando en caja con el dinero de los argentinos que le habían pagado Entel pagaron ¿no es cierto? los activos ¿y el resto con qué? 2.000 millones ¿no es cierto? de bonos que compraron entre 6 centavos y 10 centavos hoy es distinto el tema por eso es la aceleración de los procesos por eso el mal humor por eso son los nervios por eso el cambio de cara que tenemos y el cambio de actitudes que tenemos hoy acá es decir esto se desmorona aceleradamente porque acá el saqueo es directo al bolsillo no hay una intermediación tardía le están metiendo la mano del bolsillo a la gente y la gente lo fundamental que no alcanzan a medir tiene miedo y ustedes mismos las asustan a la gente entonces la gente necesita un mensaje claro un mensaje de que el Estado se preocupa por ellos y ese mensaje claro fundamentalmente es darle la sanción al proyecto que viene cuando el senador de Misiones recién decía de que el gobernador de Salta había propuesto ¿no es cierto? que se hiciese la quita del IVA yo les recuerdo que el proyecto original de diputados la quita del IVA fue expresamente sacada de ese proyecto por pedido del propio gobernador de Salta porque comprometía las finanzas provinciales luego mágicamente en un cambio de actitud ¿no es cierto? propuso otra cosa entonces sobre la energética ¿qué es lo que queda de eso? hoy estamos se ha hablado y en eso a los efectos de la economía de la exposición han sido mis compañeras las que primero describieron lo que fue porque esto implica un fraude un fraude conceptual convencería a la gente que era patriótico pagar caro tarifas además había gente que decía esto que bien por fin dice por fin la tarifa la tarifa ¿no es cierto? de gas es más cara que el cable había gente que lo decía hoy no sabe cómo pagar la factura entonces se hizo precisamente toda esa construcción mediático periodística de las cuales son tan afines donde precisamente lo han desarrollado a la manera de la perfección posteriormente de haber hecho eso viene ¿no es cierto? la apropiación en torno a los contratos de esa renta extraordinaria y aquellos organismos del Estado que deberían ser los encargados de tutelar a nuestra gente a nuestro pueblo está precisamente en manos de ellos esto es un círculo perfecto si a eso le sumamos de que esta política ¿no es cierto? sin ausencia de ninguna seriedad fiscal donde logran de un día para el otro y sobre todo en la mentira ejercida cuando el presidente dice y su jefe de gabinete repite de que esta norma legal vulnera el presupuesto varios senadores acá les han recordado de que ese presupuesto que duró menos de 24 horas cuando con la famosa conferencia del Día de los Inocentes pues yo creo que hasta en eso eligen es más como decía la senadora recién hablaba del bono el bote yo creo que en este momento en el momento de corridas y naufragio financiero tirar un bono que se llama bote es para invitarte que te subas para salir remando lo más lejos posible el bote cuando se sentaron en esa mesa los cuatro Dujovne el aprendiz de hechicero ¿no es cierto? el presidente del Banco Central y dos ministros más y alegremente nos dijeron señores los dos meses que trabajamos y todos los números que trajimos los puntos los gráficos en inglés esa es la frase todo esto en realidad olvídense mañana hoy estamos avisando que ya no la inflación no es el 10% dice vamos a ir al 15 50% más ¿no? en un día calculen ahora ustedes a ver cuánto vamos a recaudar porque cambia cambia la recaudación cambia las erogaciones cambia la estimación de la modalidad de intercambio para los saldos comerciales cambia todo resulta que entonces ese presidente y ese gabinete respeta el presupuesto y nosotros porque traemos ¿no es cierto? ante la desesperación de la gente una propuesta mínima ¿no es cierto? que establece retortar facturas hasta un punto determinado y decirle al gobierno actualícelas pero tenga en cuenta la variación ¿no es cierto? salarial y determinado costo de vida en función de una sana doctrina y de una sentencia judicial razonable proporcional justa nosotros somos los desestabilizadores de este maravilloso equilibrio fiscal que han logrado con una gran pericia ¿no? todos los días lo estamos viendo entonces en esto creo que fundamentalmente primero merecemos una disculpa como bloque y no solo yo lo estoy hablando también por el bloque del senador Solana cuando el jefe de estado el presidente en su investidura invita a los bloques de este congreso de este senado a la casa de gobierno se excluye expresamente al bloque que presido y al bloque que preside el senador Solana con la argumentación expresada por los distintos senadores que fueron interrogados por la prensa a la salida de la reunión que en realidad no era una reunión preirracional entonces como no me quiero extender más y pretendo dado que el senador Martínez a veces suele hacer algunas referencias a los humores y esto no es humor esto es una tragedia en esa en esa brillante exposición del presidente de los argentinos que por la cadena nacional nos explicó cómo cambiar los foquitos creo que esto es algo que le ha llevado una gran tranquilidad a la gente saber de que una tarifa no es cierto en cuatro o cinco lucas cambia dos leds no es cierto y no vamos a averiguar quién las importa quién las compra eso más vale no averiguarlo yo pasé el otro día revisando mi casa encontré un artículo que creo que le va a ser de gran utilidad a la presidenta creo que la próxima campaña del presidente Macri puede salir en televisión prendiendo una vela y explicando a la gente cómo atento que no puede pagar las tarifas puede seguir viendo y encontrar cuando vuelve al hecho a su señora identificarla en la cama gracias la semana en medios sábado 12.30 horas usted tiene una cita con la realidad en Valle TV Canal 9 Ciudad de Neuquén Conduce Gustavo Emilio Baggio Producción y dirección Ricardo Huarte una realización de Neuquén Producciones Todos los medios de comunicación Whatsapp 299 420 9610 299 471 1234 Email LaSemanaEnMedios Facebook LaSemanaEnMedios Youtube LaSemanaEnMedios Twitter LaSemanaEnMedios Instagram LaSemanaEnMedios Política Turismo Vecinalismo Emprendedores Gremialismo Como sabemos que tu semana es dinámica te traemos una recopilación de lo más importante que sucedió en la semana en medios Relájate Tomá asiento y sé una de las personas mejor informadas Es bueno antes de analizar el proyecto de fondo hacer un poquito de historia porque los argentinos hemos hemos llegado a un tremendo déficit energético son por las políticas energéticas que se aplicaron durante varios periodos presidenciales el único periodo que hemos observado en el cual se levantó la producción fue en el gobierno de Raúl Alfonsín que a través del plan Houston se llegaron a perforar 950 pozos por año Esto llevó la producción de de petróleo en este caso desde desde 17.220 perdón producción de petróleo sí de 17.000 metros cúbicos a 126.000 metros cúbicos que llegó a generar los distintos yacimientos El tema del gas también desde 8.240 millones de metros cúbicos de gas se llegó se pasó a 17.424 millones de metros de gas o sea o sea que se recuperó el déficit energético que había se recupera y estamos y estamos tratábamos obteniendo la producción ideal para poder exportar y poder tener la libre disponibilidad bien pero después vinieron otros gobiernos en la década del 90 la década del 90 se sanciona los decretos 1055 1212 el decreto 1989 la libre disponibilidad de crudo quiere decir que las empresas producían el crudo producían el gas tenían la libre disponibilidad para exportarlo para venderlo en la República Argentina ahí donde se hicieron los grandes negocios y comienzan a exprimirse los distintos yacimientos se construye el oleoducto trasandino millones de metros cúbicos que se bombeaban hacia Chile a través de este oleoducto a precios que realmente era increíble lo mismo ocurre ya con el gasoducto los dos gasoductos los dos grandes gasoductos que salen desde el loma de la lata el gas pacífico y el gas sande dos de ellos estos dos gasoductos iban a Chile pero a partir de iban a Chile porque a partir del pacífico se exportaba gas y petróleo a otras partes del mundo ¿qué pasó con esto? Yacimiento Loma de la lata después cuando viene ya la época de a partir del 2003 cuando el grupo Eskenazi a cargo ya de las acciones una parte de las acciones Repsol se forma Repsol YPF e integra esta sociedad el grupo Eskenazi compra acciones de YPF que lo paga con rentabilidad le regalamos le regalamos al grupo Eskenazi gran parte justamente del patrimonio que parte de ello el patrimonio argentino no invirtieron un solo peso se llevaban la rentabilidad a otros lugares del mundo donde compraron yacimientos como puede ser en Libia Trindade y Tobago Bolivia aquí también tenía Repsol YPF en Bolivia tenía yacimientos importantes con la rentabilidad que le dejaba los yacimientos argentinos no invirtieron nada yo por un ejemplo nada más en el yacimiento Loma de la Lata se hizo un pozo en un año cuando tendrían que haber hecho quizás 50 60 80 pozos para reponer justamente la producción que iban perdiendo por estos dos gasoductos tremendos que estábamos mandando el gas a Chile se exprimieron los yacimientos se exprimieron nunca más se pudo recuperar porque un yacimiento gasífero es distinto a un yacimiento petrolero que tiene distintos procedimientos de recuperación secundaria otras técnicas que se emplean para ponerlo en valor al yacimiento pero el gas no el gas son arenas esponjosas que se agotó el gas y se agotó únicamente se puede mantener la presión con plantas compresoras que se van instalando para dar la presión al gas así que en esto quería hacer esta reseña porque estas políticas que se fueron aplicando nos dejaron en la situación que nos dejaron después viene la otra época ya con yacimientos bastante agotados la época que de los subsidios se comenzó a subsidiar todo presidente todo y así veíamos barrios cerrados country que tenían piletas piscinas piscinas climatizadas total le estábamos regalando el gas mientras por otro lado teníamos las garrafas sociales que llega justamente a quien la requiere pero estas garrafas se distribuyen en los grandes centros poblados que pasa en las en los lugares rurales en el caso nuestro en la precordillera le cobran el transporte y paga mucho más caro la garrafa social que la garrafa que realmente la otra que no es la social lo está pagando más caro aquel que realmente necesita porque le cobran el transporte aparte entonces creo que esto es lo que hay que modificar yo en este proyecto realmente tiene un montón de imperfecciones esta media sanción que viene de diputados un montón de imperfecciones no hay otra alternativa porque no he visto en el oficialismo que presenten una alternativa y se puedan sentar a negociar otra alternativa más que contemple esto lo social lo que necesita la gente lo que reclama la gente fíjese señor presidente que a los trabajadores nos ponen un techo para negociar paritarias el 15% este año el año pasado el 20% en esto desde el año 2015 a fin del 2015 hasta la actualidad el 76% ha aumentado los salarios en promedio en nuestro país mientras las tarifas han superado el 1.200% cada vez alcanza menos es el reclamo unánime de toda la gente realmente realmente esperaba otra cosa cuando se sanciona esto en diputados no lo había visto pero cuando lo vi realmente tiene un montón de imperfecciones avanza sobre las autonomías provinciales avanza ¿por qué? porque todas las provincias tienen sus empresas de electricidad y es muy difícil obligar a estas empresas de electricidad devolver el dinero o acreditarlo y se avanza entonces señor presidente en esto que no tenemos otra opción porque creo que el oficialismo tendría que haber presentado y negociado otra opción nos queda el único proyecto que hay que es este en el cual he firmado el dictamen y en el cual voy a acompañar gracias nos despedimos de un nuevo programa de la semana en medio a través de canal 9 Valle TV una producción más de Neuquén Producciones que tengan un hermoso fin de semana si Dios quiere el próximo sábado a partir de las 12.30 estaremos nuevamente con ustedes compartiendo un programa más de la semana en medio Adiós Adiós